La sociedad calificadora de valores Value and Risk Rating S.A. asignó a las empresas municipales de Cali, en Cali e ICSP, la calificación de la capacidad de pago equivalente a A, con perspectiva estable. Esta es la primera vez en la historia de la empresa que se logra obtener esta calificación, ya que en años anteriores solo se alcanzaba el rango triple B. Quiero compartir con ustedes hoy una noticia que es consecuente con los buenos resultados financieros de la empresa de este año, con la capacidad de generar caja para darle excedentes al municipio, con la capacidad de producir recursos para la región. Hemos sido o nos han otorgado la calificación A, venimos de una calificación de riesgo triple B. Nunca en la historia de esta compañía habíamos estado en esta calificación. Esta calificación le otorga a en Cali un estatus muy importante de solidez económica, un estatus muy importante del cumplimiento del pago de sus obligaciones con los terceros y proveedores. La posibilidad también de ubicarnos en un estado sólido de nuestras finanzas y seguir nosotros apostándole al desarrollo de la región con inversiones estratégicas y con la mejora de los servicios públicos continuos. Esta calificación permitirá brindar mayor transparencia frente a proveedores y terceros, facilitar el acceso a fuentes de financiación para proyectos de inversión y optimizar la estructura financiera de EMCALI. Hoy por hoy EMCALI tiene unas finanzas estables, saludables. Todos los indicadores que hemos tenido en el último periodo, a pesar del estallido social y la pandemia, son buenos. Mejoramos en los ingresos, en el EBITDA, utilidad operacional, utilidad neta, mejoramos en el costo y en el gasto. Esto ha hecho que nosotros, por parte de la calificadora de riesgo, hayamos mejorado. La calificación obedece también al mejoramiento en la parte operativa de la empresa, donde todos los indicadores relacionados con calidad y disminuciones en la pérdida de servicios mejoraron. Esta calificación obedece a que, hoy por hoy, EMCALI tiene unas finanzas estables y saludables, pese a los impactos de la pandemia y al estallido social.